Joe Biden confirmó la reunión bilateral con Alberto Fernández, temas claves del encuentro en la Casa Blanca. El presidente Alberto Fernández mantendrá el próximo miércoles 29 de marzo una reunión bilateral con su par de los Estados Unidos. Joe Biden confirmó la Casa Blanca a través de un anuncio de la secretaria de prensa de la Administración Demócrata, Karine Champier. En el informe de la funcionaria estadounidense se adelantó que ambos mandatarios celebrarán los 200 años de relaciones bilaterales al tiempo que reiterarán la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina con una agenda que abordará cómo continuar asociándose para abordar los desafíos globales. Joe Biden y Alberto Fernández se encontraron por última vez durante la IEQ Cumbre de las Américas que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles en junio de 2022. En el temario a tratar por los dos jefes de Estado, amplió la vocera, aparecen los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología, como también la cooperación económica y los valores compartidos de inclusión, democracia y la protección de los derechos humanos. La posibilidad del encuentro ya circulaba en el gobierno argentino, que modificó por ese motivo la previsión del viaje presidencial a la Cumbre de Santo Domingo para agregar una estadía en Nueva York y Washington. Pero la oficialización desde el sitio oficial de la Casa Blanca asumó el detalle final que todos esperaban. Luego de que los anfitriones ratificaran la bilateral, el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, compartió la noticia desde su cuenta oficial de Twitter para resaltar que el miércoles 29 de marzo los dos jefes de Estado mantendrán una reunión de trabajo en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro de Fernández con Biden se iba a realizar originalmente a finales de julio del 2022. Pero en aquella oportunidad el mandatario norteamericano dio positivo en un test de coronavirus y la reunión tuvo que ser cancelada. Lo que se lee ahora.